El 24 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Francisco de Sales, un gran ejemplo de obispo, predicador, pastor, comunicador, escritor, director espiritual. Realmente lo podemos llamar un pozo del Espíritu Santo, a donde muchos, a lo largo de los siglos, han acudido para recibir verdadera agua de sabiduría, verdadera agua de salvación. San Francisco de Sales fue obispo en una región muy difícil y en circunstancias muy duras, pero aquí yo creo que vale aquella comparación que he escuchado alguna vez. Cuando un fuego es muy pequeño y llega cualquier ventarrón, se apaga. Pero si un fuego es realmente intenso y grande, ese ventarrón, en vez de apagarlo, lo hace crecer. Cuando el fuego del amor de Dios es pequeño en nosotros, los vientos de las dificultades nos achican, nos acobardan y nos apagan. Pero si el fuego del Espíritu Santo está ardiendo con verdadera intensidad en nosotros, entonces las dificultades, en vez de hacernos retroceder y en vez de achicarnos, hacen que salga lo mejor de nosotros y puede decirse que ese fuego incluso crece. Esa comparación pienso que es apropiada cuando hablamos de San Francisco de Sales. Él fue obispo en Ginebra, Suiza, y resulta que en aquella época era una ciudad completamente marcada por el protestantismo de cuño calvinista. Esto quiere decir que la mayor parte de la población no solamente estaba en desacuerdo y en oposición a un obispo católico, sino que había actos de violencia contra los católicos. Son tiempos muy tristes, muy tristes, porque también hubo actos de violencia de los católicos hacia los protestantes. Esperamos que esos tiempos nunca se repitan y que los cristianos, los que así nos llamamos, jamás demos ese pésimo testimonio. Pero el hecho es que en la época de Francisco de Sales había graves prejuicios y había gran violencia, tanto en palabras como en acciones. ¿Y qué es lo que nos muestra este obispo sabio y santo? Nos muestra un ecumenismo sin mentiras, nos muestra una evangelización sin fronteras y nos muestra una caridad sin límites. Ecumenismo sin mentiras porque a pesar de la oposición y de las tensiones y de la agresión, Francisco de Sales nunca comprometió la verdad de la fe católica. Es decir, es conocida su cordialidad, es conocido su espíritu de mansedumbre. Pero atención, la mansedumbre y la dulzura no deben ser pretexto para que tengamos mentiras en nuestra boca. Una cosa es ser una persona amable y otra cosa es disimular la verdad o llegar a decir mentiras. Y el ecumenismo de Francisco de Sales es el ecumenismo de la amabilidad y de la dulzura, pero no de la mentira. Es un ecumenismo capaz de abrazar a todos, pero no para desmentir lo que hay que decir. Por otra parte, se le considera a él como patrono del uso de los medios de comunicación para la evangelización. Cosas tan frecuentes en nuestro tiempo como el uso de, por ejemplo, folletos o plegables o incluso volantes, estas hojas que se reparten. Esas fueron ideas que ya él puso en práctica utilizando herramientas que empezaban a tener mucha fuerza en su tiempo, concretamente la imprenta. La imprenta empieza a tomar fuerza a comienzos del siglo XVI y Francisco de Sales se da cuenta que hay un gran potencial y utiliza esos nuevos medios para evangelizar y su evangelización no tiene fronteras. Y luego, la caridad no tiene límites. Es famosa, como ya lo he dicho, la actitud de caridad, la actitud de dulzura de este hombre. Lo más hermoso es descubrir que no se trata simplemente de un dominio, una especie de autocontrol. Se trata más bien de una conciencia profunda de que hay un bien, un bien grande que Dios quiere lograr en esa persona, incluso la que me cae mal. Y el respeto, óyeme bien esta frase, el respeto al bien que Dios quiere hacer en mi adversario, me invita a tratarlo, no como adversario, sino como un futuro hermano y amigo. Esa es la caridad de Francisco de Sales. Si yo me concentro en el presente, solo veo un adversario. Pero si yo tomo en cuenta lo que Dios quiere hacer en la persona, entonces ya empiezo a ver en ese adversario el que un día puede ser un gran amigo y un gran hermano. Así que ya sabes, ecumenismo sin mentiras, evangelización sin fronteras y caridad sin límites. Grandes testimonios del Obispo San Francisco de Sales.